En operativos de la Policía Metropolitana fue hallado un club privado que al parecer se prestaba para realizar operaciones de receptación. En Santa Rosa van dos intentos fallidos para trasladar fauna callejera al cozo municipal. Defensa civil en Risaralda llama la atención sobre las alertas del IDEAM. Gobernador de Risaralda cauteloso ante la situación del alcalde Fernando Muñoz de Dos Quebradas. Findeter entregó la hoja de ruta para 2037 en el desarrollo de Chinchina. En Armenia se definió la primera junta directiva de la RAP Eje Cafetero. Risaralda escaló cuatro posiciones en el ranking de desempeño fiscal. Esto quiere decir que el departamento se convierte más atractivo para la inversión extranjera. Caldas y Quindío también subieron posiciones. Espere nuestra emisión de hoy. Cómo viene trabajando el béisbol de Risaralda en diferentes eventos y la masificación de este deporte. También cómo avanza el baloncesto de la Virginia.